Me siento contenta, bastante feliz por lo lograr alcanzado. Siento que cumplí una de mis metas, propuestas. Siempre me gustó la gastronomía, la cocina. Cuando era muy pequeña a mí me tocó igual desde chiquita preparar mis alimentos. Entonces siempre estuve inmiscuida en lo que es la gastronomía. Y desde siempre me ha gustado. Fue una recomendación de una amiga que tuve. Ella me recomendó estudiar acá. Fue una gran experiencia. Aprendí otras cosas que quizás me van a servir muchísimo para mi futuro. Me siento más enfocada a lo que es la pastelería. Entonces recuerdo más mi proceso cuando pasé lo que es pastelería y panadería. A futuro planeo viajar a Francia para hacer pasantías en Francia con el instituto. Lo que pasa es que ya tengo la propuesta de las pasantías en Francia con el mismo instituto. Entonces para marzo yo ya tengo que viajar. Que le ponga mucho empeño. Que hay como en todas las profesiones creo sus momentos altos y bajos. También que se esfuercen al máximo y que den siempre el 100% de uno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.